La viceconsejera de Administración local y coordinación administrativa va a dar lectura a la entrega de los premios. Y a ella me gustaría reconocer en público el mérito de todos los que han optado y de todos los que no lo han hecho. Y sin embargo, por una razón o por otra, a veces incluso por pudor, realmente están levantándose todos los días con un concepto de vocación pública, de servicio público y haciendo, no digo yo más de lo que cobran, sino muchas de las cosas que muchos otros ciudadanos no serían capaces de hacer ni siquiera de plantearse.